Esta breve historia lleva por nombre, el motel en donde morí. A veces regreso al motel en donde morí, no sé por qué, pero continúo dándome cuenta de que soy arrastrado aquí, una y otra vez, como una polilla hacia la llama, o quizás como un drogadicto hacia su distribuidor. Este lugar está un poco más desgastado cada vez que lo visito. Noto más focos ennegrecidos en el letrero, más insectos obstruyendo el drenaje de la piscina y más colilla de cigarrillos que no han sido barridas. La máquina de Coca-Cola escurre tanta espuma como el refresco mismo, mientras que la máquina de hielo produce moho y rechinidos fastidiosos. Fue un lugar bastante… horrible para morir. No se podía dormir aquí. Hoy, por la noche, acecho a través de las paredes y veo una familia en mi antigua habitación. Se les ve cansados, bronceados y listos para ir a casa. Y comprendo que la única razón por la que están aquí es porque su presupuesto para vacacionar no se estiró lo suficiente. Ahí tienes a la vida. Algo inesperado siempre puede cambiar tus planes. Naturalmente, ellos no pueden verme ni escuchar, así que no les puedo dar el tour completo. No les puedo explicar que los agujeros en la pared fueron causados por mis puños, tratando de matar a las cosas que serpenteaban por debajo de ese papel tapiz de mal gusto. No les puedo decir que mis dientes son responsables del pedazo de porcelana que está ausente en el inodoro. O… advertirles que el espacio rasposo en la alfombra, sobre el cual su hijo se está arrastrando y buscando su juguete… fue… lleno de sangre… alguna vez… No tiene punto quejarte o chillar por nada de esto. Pero si susurro. Es un susurro de molestia. Lo mismo que siempre digo de regreso… Jódete, Carlos. La noche en que morí, lo único que quería hacer era drogarme. Pero Carlos… Carlos quería un conejillo de indias, así que me ofreció, cortésmente, una jeringa gratis… de… una cosa experimental de alto calibre. No me importaba lo que era. Un simple pinchazo de esa aguja fue lo único que se necesitó. Ni siquiera me dio suficiente tiempo como para enterrarla por completo. Solo una pequeña mordida de la aguja y ya me había convertido en un lunático homicida embravecido. Y ya que estaba hospedado ahí, a solas, el único homicidio fue un suicidio. Al menos, no hería a nadie más. Aún así, jódete, Carlos. Supongo que podrías decir que ahora me he desintoxicado. En parte. Resulta que los fantasmas solamente son adictos de otro tipo. Siempre regresando por una probada de sus vidas pasadas, al igual que arrancarte una costra. Aparentemente, es inevitable que repasemos nuestros errores. No puedo pensar en otra razón por la cual seguiría acabando aquí. A menos que… quizá sea porque es aquí donde mi último error rodó debajo de la cama. En ese lugar que nadie limpia, al que el padre se está acercando para recuperar el juguete del niño. Y del que he retirado su mano por el pinchazo de la aguja. Un simple pinchazo. Oh boy. Me doy la vuelta para irme, pero de pronto he perdido la habilidad para caminar a través de las paredes. Algo me quiere hacer ver esto. Mmm. O sea que el papá que se estaba hospedando en esa habitación, también se había inyectado con la misma aguja, sin querer. Vaya, vaya, vaya. No a las drogas, si a la vida. Bah, 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 bah. Bye, bye.